¡Aquí comienza Impacto! El magazine de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gloria al Señor, Dios Todopoderoso Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba Somos un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Samantha Dudelo está en control, máster de admisión Con Daniel Felipe Alvarado Velázquez en la locución Alejandro Porras en las redes sociales Y este servidor José Velázquez Pereira Para servirles a todos ustedes con las noticias Padre amado, gracias porque Ayer fue un día de mucha victoria Señor Tú nos distes mucho a través de nuestros anunciantes De nuestros televidentes Y estamos seguros Señor que si confiamos en Ti Ponemos en Tus manos toda nuestra vida Nuestra integridad, nuestra salud Todo Señor Tú nos bendecirás y nos protegerás Protege Señor y bendice A las personas que están viendo este noticiero Señor, ayúdanos a compartir Hacer que este noticiero crezca más Y que aquí se dé honra y gloria A tu nombre Señor, amén Dos al pecho y uno arriba Saludos moteros En las nueve de la noche y un minuto Estas son las noticias más importantes Del día en Colombia Que les mostramos en titulares En Medellín, Bucaramanga y Cali Más de 30 hermosas jovencitas Que aspiraban a ser modelos Fueron engañadas y prostituidas en China La fiscalía logró junto con la policía Llegar a los lugares en donde Estaba toda la red criminal Que captaba a las niñas bonitas En Bucaramanga Especialmente en los barrios pobres Lo mismo que en Medellín y Cali Esa que capturaron Toda esa banda de ratas miserables En Bucaramanga Ayer El rata de esta motoyelite Sin documentos Atropelló un policía Y a un agente de tránsito En la avenida Quebrada Seca Por evadir un puesto de control Cuando le hicieron el pare Debido a que el rata no portaba Ningún tipo de documento La policía nacional A través del GAULA de Bogotá En coordinación con la Fiscalía General De la Nación En Bogotá El general Fernando Murillo Director nacional Del GAULA De la policía antitorsión y secuestro Nos informa Cómo fue la captura De seis ciudadanos Venezolanos De la banda criminal La vecindad Según el director nacional De esta importante ala De la policía nacional De los colombianos En Bucaramanga Este es uno De los dos ratas Capturados en el barrio San Luis Después de atracar A una pareja de esposos Que venían de centroabastos Comerciantes Que ya pensaban llegar a su casa Pero los ratas El fin de semana Pensaron que se las echaban todas Cuando lo atracaron Con un revólver Cali de 32 Este rata fue el que se voló Después de que capturaron La rata en la 105 Con la moto Pero este rata Se voló dándosela De muy abeja Por el rastrojo Se vino para el lado San Luis Se metió entre la cañada Y hasta allá llegaron los policías Encontraron la tula En donde llevaba la plata O el bolso Y encontraron también El revólver Con el que había cometido El atraco A la oportuna información De un vecino Que estaba haciendo trabajos En su residencia Golpeó en mi casa Para informarme Que estaban tratando De abrir mi camioneta Inmediatamente Yo pertenezco A la red de apoyo Los ratas De la banda Delincuencial Los electrónicos Pero capturados Por la policía Después de una serie De allanamientos Cuando quedaron Grabados en video Quitándole las partes Electrónicas A los carros Para luego venderlas En los talleres En donde llevaban Los mismos vehículos Para comprar Las mismas cosas Que les había robado En Girón Los ratas De esta moto Llegaron allí Hablaron supuestamente Con dos vecinos Que al parecer Están involucrados Los vecinos De esa casa Que fueron los que Le informaron Según el denunciante De que Había una motocicleta Que se podía robar Y esto ocurrió En el barrio Aldea Baja En la municipio De Girón Donde Los ratas Se llevaron La motocicleta El pasado fin de semana En Cúcuta Más de 1.500 millones De pesos al año En comercialización De combustibles Desde el 2018 Se ganaban Estos ratas Que al parecer Estaban al servicio De las bandas criminales Después de un operativo De la policía fiscal Y aduanera Según lo que nos comenta El propio general Gustavo Franco Gómez Director nacional De la policía fiscal Y aduanera Volva Usted también Señor agente Disculpe Perdone que lo moleste Porque yo vi Por televisión Y por radio Que ustedes Tienen que tener guantes Para no infectarse Uno tampoco En Bucaramanga Un vecino Un vecino Del barrio San Alonso Denuncia Que un patrullero De la policía No persigue Los ratas Ni persigue Los infractores Que están en las calles Bebiendo Y en cambio Si les llegaron A ellos Cuando estaban Dentro de la sala Hablando con un vecino Que tiene problemas Familiares Y que le estaban Hablando de Dios Pero el policía Abusivamente Dentro de la casa Entró A sacarles El comparendo En Cúcuta En el sector Del Salado La policía Metropolitana De Cúcuta Capturó a un rata Después de que La comunidad Lo tumbó De la moto Y le pegó Un acascado De lo lindo Que le dejó Un ojo colombino Luego de que El rata Le había robado Una motocicleta A otro ciudadano Que lo persiguió Hasta el barrio Panamericano Donde finalmente Lo tumbaron Y llegó la policía Y lo capturó En Bucaramanga Un motociclista Que corría Como una loca En chancletas Por el viaducto De la novena Se fue a tanta velocidad No guardó La distancia Y no se percató De que el conductor De este carro Había frenado Porque otros vehículos También frenaron Y casi que queda Metido dentro del carro Que afortunadamente Con la cabeza Y el casco Que llevaba puesto Solo le pegó Al carro Por detrás Y quedó Encima del techo Del carro La policía nacional En coordinación Con la fiscalía General de la nación Logra Recolectar Elementos Materiales Probatorios Evidencias físicas Con el apoyo De la red En Cali El subcomandante De la policía Metropolitana De Cali Al mando Del general Manuel Antonio Vázquez Prada Logró capturar Tres extorsionistas Ratas Que estaban Camuflados Supuestamente Como guardias De seguridad De la empresa A la que trabajaban Y estaban Extorsionando Al dueño ¿Qué tal la belleza? En un momento Usted queda capturado Por el delito De acto sexual Comunos De los años Y en concurso Con violencia Interfamiliar Ese es uno De sus derechos De acuerdo A la actitud De 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 la actitud En Cimita Barbosa Santander Cinco ratas Violadores Fueron capturados Por la policía Del departamento De Santander Después de que Abusaban Hasta de sus Propias hijas Y el caso Más aberrante Se presentó En uno De esos municipios En donde El delincuente Que era el papá Violó a su hijita Desde que El padrastro De su hijita Desde que tenía Once años Y se dieron cuenta Porque la niña Llegó al hospital Con catorce años Dice que para Un control De embarazo Y cuando la niña Contó la verdad Quien era el progenitor La policía Inmediatamente Le dio captura Junto a tres sobrinos Del rata Que también Habían violado A la niña Bueno compañerito Aquí hay un fuerte Operativo Aquí en Rincón de Quirón Y el man Se le iba a volar Al de tránsito Y preferió Montarse por el andén En el municipio De Quirón En el sector Del rincón Uy pero que pasó Que no arregló Las imágenes No se dio cuenta Dos carros piratas Los conductores De estos carros piratas Se le quisieron volar A un retén De la policía De tránsito Y transporte Atravesando El separador Pero donde Mal a los ratas Que una tractomula Que iba Terminó golpeándolos A los dos Ahora quedaron Con el carro dañado Que tendrán que pagar Doble multa Doble valor de grúa Y doble valor de patios Mejor dicho Tendrán que gastar Por lo menos Seis millones En cada carro Para sacarlo de los patios Y ese carro No vale ni siquiera tres Un saludo cordial A toda la población Curiteña Le estamos manifestando Recordando A toda la población Que en lo estipulado Por el señor alcalde El doctor En Curití La policía Y la alcaldía Mantienen estrictos Controles Para evitar Que personas Aquenas Al municipio Lleguen Sin presentar La prueba Anticovid Y además Estar autorizados Por el pico Y cédula Que funciona En esa localidad En Bogotá La policía Y la fiscalía Les cayeron A la casa De ratas Del chance Que también Caerán en Bucaramanga Y otras ciudades Por estar comercializando De manera fraudulenta Lo que tiene que ver Con Las apuestas Ilegales Que defraudan La salud La salud De los departamentos Oscar Peñalosa Es un conductor Taxista De Bucaramanga Oscar bienvenido Muy buenos días Y bueno Los detalles Bucaramanga Rechazo a las plataformas Digitales Que operan Con piratería En carros particulares Que no están Al servicio público O que no están Matriculados Como vehículos De servicio público Exigieron los taxistas Para que además Se controle Desde el senado De la república Y desde la dirección De tránsito Y transporte De la policía A estos delincuentes Que utilizan La piratería Y que le roban Los pasajeros Al transporte Legalmente constituido Estas y otras noticias Estamos ampliando Desde ya La presente emisión Saludos Al señor mayor comandante De la policía De seguridad ciudadana Nos permite un momento Mientras terminamos No me cuelgue por favor Que ya vamos a hablar Con ustedes Mientras tanto Vamos a presentarle La primera noticia Que les hemos presentado En titulares Cuando son las 9 de la noche 12 minutos En Medellín Bucaramanga y Cali Como fue que la policía La fiscalía En una excelente operación En contra de las bandas De trata de personas Que le ofrecían A muchachitas de aquí Muy bonitas En los barrios Que eran cantadas Por otras ratas Viejas sinvergüenzas Les ofrecían Disque trabajo Como modelaje Para ir a modelar Ropa en China Primero las mandaban A España Donde las recibía Una rata De la misma A la organización Y luego las mandaban A China Donde las prostituían Que decían Que con gastos De transporte Las niñas Por el Ñongo Yongo Cobraban Disque 500 dólares Pero a ellas No les llegaban Sino menos de 5 dólares Debido a que Habían Disque contraído Una deuda Con la organización Con trámite Los pasajes Y gastos Hoteleros Y demás Señor director En el sector seccional De fiscalías Como fue Que capturaron A toda esta organización En esa operación Conjunto con la policía nacional La dirección de investigación criminal Y la fiscalía general De la nación En los departamentos De Santander Cundinamarca Valle del Cauca De Quindío Logró desarticular Una organización Dedicada A la captación De mujeres Con fines de explotación En el continente asiático En el desarrollo De esta operación Fueron capturadas Siete personas Mediante La diligencia De allanamiento De registro De ocho inmuebles A quienes se les imputó El delito De trata de personas Y concierto Para delinquir Dentro de los capturados Se encuentra Una señora Que es conocida En ese ambiente Con el alias De Manuela Dania O la Barbie Esta persona Se encargaba De cosificar A las víctimas Y era la encargada De coordinar El trayecto Hacia el continente asiático Según el acervo probatorio Recolectado Durante estos doce meses Se pudo establecer Que esta organización Criminal Venía delinquiendo Desde el año 2015 Donde captaban Mujeres especialmente Medellín Bucaramanga Y Cali Ofreciéndoles trabajo En otro país Una vez Orientadas A hacer los trámites Correspondientes Llegaban a ese país Y eran instrumentalizadas Para hacer su explotación sexual Durante este proceso Investigativo Se pudo Obtener Lamentablemente Elementos Materiales de prueba Como videos Donde sometían Estas personas A vejámenes Sexuales Que constituyen Una violación Alta Y muy importante A los derechos humanos Y a la dignidad humana Igualmente Dentro del proceso Investigativo Se pudo establecer Que por sus servicios Estas mujeres Cobraban entre 100 y 500 dólares Ese dinero Les era descontado Teniendo en cuenta Una supuesta deuda Que oscilaba Entre 14 mil Y 20 mil dólares Por supuesto Cobro de viáticos Y asesoría En su viaje al exterior Adicional a las capturas Por parte De la Oficina Central Nacional De Interpol Colombia Obviamente Bajo la coordinación De la Fiscalía General De la Nación Se emitió Una circular azul En España Especialmente En contra de una mujer Que reside en Madrid Y quien era la encargada Igualmente De coordinar Esta explotación sexual En el continente asiático Muy bien Excelente trabajo De la Policía Nacional Contra todas estas ratas Que se aprovechan De la ingenuidad de niñas Que son muy bonitas Y tienen buena pechuga Y buena cola Y quieren ser disque modelos Y se les olvida Que primero se deben Ver modelos De Dios De hijas De padres cristianos De padres No importa que sean católicos O que sean evangélicos Que los cristianos Que respeten primero Los principios Las ordenanzas de Dios Y que los hombres Veamos a las mujeres Como una No como una mercancía Sino como un modelo A seguir De que yo quiero Tener una esposa Como mi mamá O yo quiero ser Una esposa Como lo ha sido Mi mamá con mi papá Un modelo de mujer Íntegra Entregada al amor Entregada al hombre A la devoción De sus hijos Y al hogar Siendo una profesional O siendo solamente Una mamá de casa Pero con muchas virtudes Con muchos valores Y las niñas Se dejan ilusionar Por esos sueños Para que abran los ojos Y se den cuenta Que en este mundo Los que le ofrecen Plata Los que empiezan Ofreciéndole platica Que las ven muy bonitas Que las llaman Que les regalan cositas Es que las van comprando Y las van comprometiendo Y después Las amenazan de muerte Y a la familia Si no cumplen Con los deseos de ellos Vamos con noticias En Bucaramanga Dos policías La moto La multa le queda a usted Gran pendejo Así es de que Los que apoyan Con comentarios estúpidos Dice José Pero como usted Tiene trabajo Como usted tiene No sé qué No yo no tengo Sino mucho que hacer Y le pido a Dios Que me siga dando Sabiduría Para seguir haciendo Y me den lo del día a día Como dice el apóstol Pablo Pero Hay gente que apoya Esos comentarios Dice que Ah Qué tal eso Como hay gente pobre Que se rebusca del día a día Y no tiene Ni siquiera para la técnico mecánica Y no tiene para el SOAT Que no tengan moto No salgan No sean imbéciles Piensen Sean inteligentes Y todos esos burros Que los apoyan Tenaz Grave 9 de la noche 18 minutos Mire estos guantes Que tengo puestos Son los guantes Que le gustan A mi amigo Raúl Salcedo Que a propósito Tengo que llevarle mañana el carro A certificarla 23 Para que me le arregle Todo el tema De las luces Con su amigo Raúl Salcedo Y todas las personas Que tienen hijos ciclistas Los que son ciclistas Que mire estos guantes Uno los usa para la moto Pero estos guantes Son especiales También para los ciclistas Porque mire la protección Que tienen En caso de una caída El ciclista no se va a ver Afectado en las manos Entonces Bacano lo venden En la carrera 18 Calle 48 ¿En dónde se avanta? En Santandereana de Cascos Donde usted puede cotizar Las llantas Puede cotizar los repuestos Puede cotizar Las calcomanías La decoración de la moto La pardilla La defensa Los baúles Los cascos El tapizado La moto Todo en Santandereana de Cascos 9.19 minutos Noticias que son en Bogotá Señor General Fernando Murillo Director Nacional Del GAURA De la Policía De distorsión y secuestro ¿Cómo fue que capturaron A esos seis ciudadanos A una mamá De origen venezolano Y a sus dos hijos Junto con otros cuatro delincuentes Que secuestraron A una familia Ayer los pasamos aquí Pero aquí tenemos ya Las declaraciones completas Y el video De cómo fue la operación Para capturar A esta gente Que hace quedar mal A sus paisanos A la gente Que viene a trabajar Para ser productiva En este país Y que no viene a hacerle daño A nadie La Policía Nacional A través del GAURA De Bogotá En coordinación Con la Fiscalía General De la Nación La Dirección Seccional De Bogotá Tiene la oportunidad Durante varios meses De realizar una investigación Sobre una banda De delincuencia común En donde Tenían la modalidad Primero De dedicarse Al delito del hurto A delitos menores Pero que terminan En el centro de la ciudad Especialmente En el sector de Germania El barrio Santa Fe Generando extorsiones A la comunidad Especialmente comerciantes Y La investigación Que se realiza Nos lleva a determinar Un secuestro Que habían realizado Sobre La humanidad De una señora Y sus dos hijos De uno Y tres años Se capturan Cinco hombres Y una mujer Se le incauta Una pistola Calibre nueve milímetros Dos armas blancas Y un celular Se ha preguntado Que tiene su colchón Por dentro En Espuma Santander Producimos colchones Con cremallera No se deje engañar Mire su colchón Por dentro Cómprale Santander Y sus impuestos Se quedarán aquí Y así obtenemos Mejor salud Mejores vías Más empleo Mejor recreación Y bienestar Y bienestar Para la región Para su esposa Angélica Y también Para todos los muchachos Que trabajan En la pizzería Álvarez Servicio a domicilio No es la noche Veintiún minutos Noticias Que les vamos a presentar En la ciudad de Bucaramanga Este es uno De los dos ratas Capturados El fin de semana Después de que Apenas atracaron Creo que fue el sábado O el domingo A una pareja De esposos Comerciantes De centroabastos Que llegaban A su casa Y cuando estos Iban llegando a su casa Los ratas Los atracaron Este tipo Fue el parrillero Que le puso el revólver En la cabeza Y que arrancó Con el bolso Con la plata Y arrancó también Con el revólver Pero se metió A un rastrojo Por el lado Del barrio San Luis Y hasta allá Los valientes hombres De nuestros cuadrantes De la policía Y también En cabeza Del señor Coronel Discúlpeme Un segundito Voy a preguntar Aquí a ese aparato El nombre del coronel Operativo Ay bendito Dios De la policía Metropolitana De Bucaramanga Que estuvo muy activo Junto con sus hombres Del cuadrante Haciendo un excelente trabajo Y fue como Así como capturaron A este rata Ya el otro rata De la moto Lo habían Capturado En El barrio Provenza Después de que cometieron El atraco Bueno se me pasó por ahí Óptica Ojo 20-20 En la calle 35 12-41 Los espera Para que Con todos los protocolos De bioseguridad Ahora que está aumentando La pandemia Y que abrieron las puertas A todo el mundo Y que la gente Está saliendo Como las vacas Sin respetar El pico y cédula Pues hombre Allá si lo cuidan Le cuidan su salud Pero le hacen El examen visual gratis Les entregan Les entregan las gafas La montura Con montura Compañito limpiador Y todo Solo 49.990 pesos Diga que va de parte De impacto Pero separe la cita Al 302-291-7749 O 317-485-1631 Y si usted no puede sacar La cita Tranquilo Lleguen que a lo buscan Y también Pollo Boulevard 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 Con carrera 23 El pollo asado Pollo de la bróster Ya está atendiendo También con todos Los protocolos De seguridad Seguridad abierto Y las hamburguesas Y todo el carbón Delicioso Boulevard Boulevard Con carrera 23 Domicilios 304-52-7630 O 634-2821 Noticias que son En Tunja Señora Coronel María Ema Robles Carlos Robles Comandante De la policía Metropolitana De Tunja ¿Cómo fue la captura De esos tres ratas Que estaban robando Las partes Eléctricas De los carros Como los ratas Que cogieron aquí En los parqueaderos Que quedan en la calle De los conjuntos residenciales Que no están encerrados En Girón especialmente Y que se robaban Las computadoras Los electrónicos Y demás Buenas noches A la oportuna información De un vecino Que estaba haciendo Trabajos en su residencia Golpeó en mi casa Para informarme Que estaban tratando De abrir mi camioneta Inmediatamente Yo pertenezco A la red de apoyo Del barrio Las Quintas Gracias a la información De la red de apoyo Y a la oportuna Activación Del plan candado La policía logra La captura De la banda Los electrónicos Se logró La ubicación Y la captura De estas tres personas Que habían cometido El hurto De varios vehículos Especialmente En los barrios Suamú Remansos De la sabana La patrulla Reacciona Al llamado De la comunidad Y al llegar Al lugar La víctima Indica Que los delincuentes Se movilizaban En un vehículo Chevrolet Spark color gris Estos sujetos Fueron interceptados En la vía Que conduce De Tunja Moniquirá En el sector Conocido Como los semáforos De la María En su interior La policía Encontró Tres computadores Encontró Una tarjeta inteligente De varios vehículos Un computador portátil Así como Accesorios De vehículos Los cuales Anteriormente Habían sido reportados Como hurtados Quiero resaltar Que son incautados Una llave maestra Como inhibidor de señal Otros elementos Como gasudas Y herramientas Que se utilizaban Para violentar El sistema de seguridad Tarjetas de crédito Celulares Y documentos De identificación Que habían sido hurtados Amigos Les habla Alejandro García Para recomendarles La caja Gotas que curan Que contiene El circulen Para la mala circulación Con estedor Y triglicéridos altos Hemoglobina Para aumentar Sus defensas Es un gran Multivitamínico Y también tenemos El zarzaparrilla Para su intención Urinaria Afecciones de la vejiga Y la póstata Y este producto Para problemas de artrosis Y 5 goteros Para su enfermedad Más importante Que usted tenga Antes Costaba 260 Y ahora Quiero darlo por solo 130 mil pesos Y como si fuera poco En domicilio Es totalmente gratis Llame a gotas que curan Porque está demorado Mi amigo Les habla Al señor Llame porque mire Aquí está la caja De la salud De gotas que curan Aquí está todo Lo que manifiesta O recomienda El doctor Alex Alberto García Y los teléfonos También están aquí Los que el Sabanta Le va a colocar en pantalla Porque es importante Que usted llame Lo que dice el doctor Aproveche Él es consciente De que la consulta Y todo el tratamiento Ya no lo puede dar Porque la gente No tiene suficiente dinero No hay ingresos Pero la gente Tampoco se puede descuidar En la salud Entonces ¿Qué es lo bueno De gotas que curan? Que el doctor Alex Alberto García La caja valía antes 260 mil Ahora vale solo 130 mil pesos Pídala Para que usted se cure Cualquier enfermedad Prevenga Los temas de coronavirus Y que no lo coja usted De vilucho Y lo mate de una O lo mate En la más terrible agonía A propósito Saludos A todas las personas Bueno Primero voy a saludar A mi amigo Calzado A 20.com A 20 mil pesos Calzado de mi amigo Jorge Ordús Y su esposa Para dama En la carrera 17 36-68 O sea Carrera 17 Entre 36 y 37 Ahí está mi amigo Jorge Ordús Calzado 20.com Dos locales Enseguida a la esquina A propósito Del tema De las personas Que tienen coronavirus Hay muchos amigos Que están Con este Contagio Pero el Dios Todopoderoso Sabemos Que los va a curar Por eso yo quiero Hacer una oración Por esas personas Por una amiga Y su pequeña bebecita De solo seis meses Que resultaron Contagiados Gracias a Dios Son asintomáticos Pero están en tratamiento Para erradicar el virus También hay otro amigo Que es asintomático Y está contagiado Un amigo O dos amigos Del consejo Jucaramanga Dos concejales Y están otros amigos Contagiados Por eso Señor Tú sabes Señor Que tú eres el dueño De la vida Y que nos rendimos a ti Por eso En las mañanas Y en las noches Y en todo momento Señor Doblamos rodillas Y ponemos la frente Al piso Para aclamarte Señor A ti Para reconocer Tu poderío Tu grandeza Señor Y que sanes A las personas Que hoy están infectadas Con el coronavirus Señor Hazlos fuertes Señor Haz que ese mal Que ese virus Salga de sus organismos Señor Porque solo tú Tienes palabras De vida eterna Y como decía La persona Que creía En el Señor Jesucristo En el Centurión Que le decía Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Sane Sana Señor No solamente A mis amigos Sino a todas Las personas enfermas Protege Y cuida A mis anunciantes A mis patrocinadores Y también A las personas Que en este momento Nos están viendo Que son nuestros seguidores Y nuestros televidentes Te lo pedimos Señor En tu nombre Y en el poderoso nombre De Jesús Esta oración de fe Para darle sanidad A los enfermos Y que cuide también A los profesionales De la salud No es la noche 29 minutos Yo quiero saludar Primero a las personas Que están comentando A Flor Villamizar A Químico Lucho También Dice José Los políticos No se mueren Mara hierba Nunca muere No, no, no Nelson Telles Toca ampliar el cementerio central Y acabar con las ratas Premiar a los buenos Estoy de acuerdo Con usted hermano Déjeme decirle Que esa es una verdad Que debe ser así O que es así Saludos a todas las personas Que están compartiendo Mil y mil bendiciones Pero vamos con noticias Noticias Que son en la ciudad De Cúcuta Perdón, perdón De Girón Dos piratas No, perdón, perdón Estos no son de los piratas Estos son los ratas Que en complicidad Con los vecinos Se robaron una moto Increíble, ¿no? Increíble que usted Queda con un vecino Que hable con los ratas O unos vecinos Que hablen con los ratas Y le digan Mire, allá está la moto En esta parte Esa moto Y que grabaron esto En el barrio ¿Cómo se llama? En el barrio Aldea Baja En la calle 33 Con 33 Los ratas llegaron Vea, se posicionaron Allá al frente Donde está la casa azul La moto que se van a robar Es la moto que está aquí En la casa verde Esa casa de dos pisos Y en la casa azul Allá Llegaron Habían dos personas Sentadas Que al parecer Son los cómplices De los ratas De la moto Porque se quedaron Hablando con ellos Y fíjense Cuando le dicen Bueno, ahí está la moto Tranquilos Sáquense que el man Ya no sale El man debe estar almorzando Está comiendo Alguna cosa le dijeron Lo cierto es que Mire lo que van a hacer Ahora los vecinos Adelante los cinco segundos ¿Cómo se paran? Primero se para un vecino Y se entra Ahí se paró Ahí se va a parar No, ahí están todavía Se entra uno Y enseguida Se entra el otro El rata Parrillero de la moto Que se va a robar la moto Se baja Y se va a buscar la moto El otro vecino Que está sentado ahí Que tiene como los tenis blancos Primero ya se entró uno Ahora Ah bueno Volvió a salir el otro Adelante los otros cinco segunditos Vea Se entró uno Y enseguida se entró el otro ¿Lo adelantó mucho? No El rata Sí, lo adelantó muchísimo Porque el rata Se viene caminando Y el otro de la moto Arranca y los espera Más adelante Los dos ratas De la casa vecina Los dos sujetos Perdón De las casas vecinas Mire cómo se entraron Cuando vieron que iban a robar Y tranquilamente El de la rata de la moto Se sienta al lado Le bloquea el seguro Le quita el seguro De los cachos de la moto Le hace la conexión Y se hace el loco Que está sentado ahí Le hace la conexión De los cables Para prender la moto Los cables del switch Desde la parte de abajo Ahora cuando ve que no hay nadie Se le sube la moto Y se la lleva Adelante Ahí ya se le subió la moto Ahora ya la va a prender la moto Tranquilamente Y mire que los de la casa de azul Que estaban hablando con los ratas Se entraron Haciéndose los locos De que ellos no vieron nada Pero deben estar viendo Por la ventana Y el rata Tranquilamente Se robó la moto Le dio la vuelta Se regresó Y arrancó Y se comió Hasta los taches Ahí separador A alta velocidad Vea Y tranquilamente Se fueron Muy bien Y esperamos que la policía Haga una verdadera investigación Sobre eso Porque las sed cámaras y alarmas Son las que usted debe instalar En su casa En su barrio En su negocio Pero a los que compren En las sed cámaras y alarmas Por compras superiores A 300 mil pesos Les van a dar una boleta Para que participen En la rifa De dos televisores Tienen dos oportunidades De ganar dos televisores Lens de 40 pulgadas El ganador Será anunciado El día 30 de septiembre Por Instagram Y por aquí por impacto 9.33 minutos Una moto que usted puede comprar Sin SOAT Perdón Sin SOAT Sin fiador Es esta Royal Enfield O también la TBS O también la AKT Con solo las cédulas Sin fiadores No importa que esté reportado A usted La pueden conseguir La moto Royal Enfield ¿En dónde? En la carrera 27 33 28 Allí En Moto World Para que adquiera la motocicleta Llamando también al 312 432 05 99 O a los teléfonos Dígale a Jorge Que va de parte mía Si el que no quiera tener moto En esta época Es porque no quiere De verdad que sí Pero hay que Yo prefiero andar No andar en transporte público Sino andar Bueno al menos En un ranchi Es seguro Porque los ranchistas Están desinfectando Y son los que más se cuidan Y más deben cuidar Más deben estar desinfectando Cargando el carro Y me consta que es así Pero imagínate Estinas En diferentes barrios Los encontraron Con gran cantidad De ACPM Combustible Que venían Los sacaban Por diferentes trochas Según lo que nos cuenta El general Gustavo Franco Escuchemos ahí Cuando el policía Le pregunta varias cosas A este rata primero ¿Tienes documentos de este combustible? No, no Aquí puedes apartar Bueno no tiene documentos Del combustible Entonces ¿Qué pasa? Pues le cayeron Porque era combustible Que traían por trochas Y gracias a los drones Le hicieron seguimiento ¿De qué parte de Venezuela Lo traían? ¿Cómo lo traían? Que lo pasaban En lanchas O en canoas Por el río Táchira Y por el río La Grita Por el lado de Puerto Santander Lo almacenaban en casa Y vean cantidad de canecas Que eran vendidos Ese combustible Para los camioneros Señor general Gustavo Franco Gómez ¿Cómo se dio esa operación? Señor comandante O director de la policía fiscal Y aduanera En las últimas horas Luego de las actividades Investigativas Desarrolladas Por la policía fiscal Aduanera La dirección de impuestos Y aduanas nacionales Y la fiscalía general De la nación Se logra la captura De cuatro personas Por los delitos De concierto Para delinquir Y favorecimiento Al contrabando De hidrocarburos Los investigadores Lograron establecer Que esta estructura Delincuencial Comercializó Más de tres mil Galones de hidrocarburos Al mes Durante los años Dos mil dieciocho Dos mil diecinueve Y lo que va a corrido Del dos mil veinte El modus operandi Utilizado por esta organización Consistía en traer Del vecino país De Venezuela Combustible Para ser comercializado Ilegalmente En la zona metropolitana De San José de Cúcuta El hidrocarburo Era transportado Por pasos ilegales O trochas Como se conocen Popularmente Los ingresos Percibidos Por esta organización Por la comercialización Ilegal Del hidrocarburo Se aproxima Los mil quinientos Millones de pesos Delipollo En la calle 45 Fue el pollo Que hoy estuvo comiendo Nuestro feliz ganador Alejandro Porra Sánchez La semana antepasada Que ganó Por ser la persona Que más compartió el pacto Pero fue muy inteligente Porque dijo Yo no me pierdo La oportunidad De comerme el pollo asado Y también pollo a la broste Pido de premio La mitad del pollo a la broste Y la mitad del pollo asado Y así fue Se lo despacharon Allá En el Delipollo En la calle 45 Media cuadra Antes de llegar A la iglesia De Campohermoso Donde usted también Puede comprar Y pedir a domicilio Que es gratis Al 652-31-70 Gratis en la meseta De Bucaramanga Por arriba Ya por fuera De la puerta del sol De abajo Del 45 hacia abajo O por fuera De la virgen Hacia abajo De morronico Para arriba Ya le cobran más Entonces Aproveche el 652-31-70 Para que pida No solamente El pollo asado Y el pollo a la broste Sino las bandejas Con pollo Las bandejas con carne Las bandejas con mojarra Y todas las delicias Delipollo Y ahora Empanadas Empanadas Bayunas Deliciosas Ya las comí Porque cantidad De carne y pollo Mañana Vamos a tener aquí La promoción De las empanadas Para que usted vea Como son Y que están disponibles Desde las 9 de la mañana En Delipollo Las 9.37 minutos Somos importadores directos De cascos Y fabricantes De las marcas Afeti y Dimar Visítenos en la carrera 18 Número 48 012 esquina La Concordia Bueno El Saman El chocolate casero Que usted puede pedir Adornalulfo Acosta Al 322 213 40 60 Pídalo Apoyo a nuestros campesinos Y además Cuide su salud No comprando ese chocolate Que trae más azúcar Que cacao Sino este es más cacao Que azúcar Es al revés Y si usted quiere cacao O chocolate Totalmente amargo También lo puede pedir Adornalulfo 322 213 40 60 Saludos Para más televidentes Sabíamos que íbamos a saludar A muchas personas A doña Ceci Martínez Que también nos está sintonizando Quiero saludar especialmente Al presidente Harley Davidson Medellín Organizador De este gran evento En la ciudad de Medellín A William Bolívar También Saludo para mi amigo Sergio Múnera Para mi amigo Jorge Noreña Nené Para mi amigo En Pereira Que es el organizador Del Bay Week En Pereira Para mi amigo Jaime Bravo De Ibagué Junto con Juan Carlos Guzmán Y los demás amigos De Pijaus Biker Organizadores del encuentro En Ibagué A los amigos De Harley Davidson Los Ghost Riders De la ciudad de Bucaramanga Dorian Mecón Y así por su esposo Alice Denny También Bueno A todos los amigos De Harley Davidson Bucaramanga Que son los organizadores Del encuentro Aquí en la ciudad Bonita Igualmente Saludos para William Bolívar Que organiza el encuentro No solamente el de Medellín Sino el de Barranquilla Y el de Bogotá Saludos a Ramón Tamayo Presidente del hub De Harley Davidson Bogotá Lo mismo que el hub De Harley Davidson De la ciudad de Medellín A mi amigo Iván Montoya Por supuesto Y a su bella esposa Patricia Que nos están Sintonizando también A Jorge García Y Javier García Y bueno Todos los amigos Que están en la ciudad De Medellín Sintonizándonos A Wilson Prada También nos sintoniza En la ciudad de Medellín Saludos a los calaveras riders A Willy En la ciudad de Pasto Y todos los calaveras riders A Toño Arcángeles En la ciudad de Cali A la señora Soricó Y a su esposo Jaime El español En la ciudad de Cali Organizadores Del Bike Weekend Cali También a Sandro Rodríguez Que nos sintoniza En la ciudad de Villavicencio Villavicencio Que es el organizador Del encuentro Harley Davidson De Villavicencio Y que próximamente Vamos a volver a rodar Por todas las carreteras De Colombia Dios quiera Que también volvamos A rodar por las carreteras Del mundo Y que pronto caiga Es el tirano Que gobierna Venezuela Para que podamos Volver a la isla Margarita A Maracaibo A Mérida A Barquisimeto A San Cristóbal A quién más Bueno Al Vigía El estado Mérida También Para ir a disfrutar También De la hermosa Barinas La capital del llano venezolano Qué delicia Esos encuentros Que organiza Mi amigo Ramón Sosa Juan Carlos Cárdenas Y Alfieri Sierra Y mi amigo Félix González En la isla Margarita A José Almeida Y a su esposa Nani En la ciudad de Mérida Venezuela También A la señora Norquín Fanti En Maracaibo Que organiza El encuentro de Maracaibo El organizador Del encuentro De Valencia No Sí, de Valencia Del Fórum de Valencia Donde estuvimos En ese gran evento También Allá A nuestro amigo Nordeil Gracias A un amigo En Bucaramanga Nordeil Infante Que también nos está Sintonizando Mil y mil bendiciones Y muchas gracias Vamos con noticias Noticias que son En la ciudad De Bucaramanga Un vecino Del barrio San Alonso Se coja del mal procedimiento Que realizó un policía Un patrullero De la policía De CAI de San Alonso Ya le presentamos Este caso Al señor general Luis Ernesto García Y quedó de tomar acciones Porque no es posible Que un policía Que no tenga La autorización Del vecino Del dueño De la vivienda O del negocio Para poder entrar A hacer un procedimiento Se haya metido De manera abusiva Además Es una casa No es un negocio No es un establecimiento Público Sino una casa Y no puede entrar Si no es con una orden Judicial O con la autorización Del dueño Porque una persona Estaba Estaba Dos personas mayores Y el policía Llega a disquiazacarles Comparendo De manera abusiva Este caso Ya lo conoce El general Luis Ernesto García Y por eso Este policía Se puede ir Hasta con el último sueldito Usted también Señor agente Disculpe Perdone que lo moleste Porque yo vi Por televisión Y por radio Que ustedes Que tienen guantes Para no infectarse Uno tampoco Estoy siendo respetuosa ¿No? No, no, no Qué pena Claro, sí señor Increíble La grosería Le tiró La cédula Al piso Si vieron ustedes Terrible Adelante Los cinco Segunditos Más Para verle La cara Al policía Y estas Las dos personas Que vean No estaban Estaban bebiendo No estaban haciendo Nada malo Sino dialogando Dos vecinos Dos amigos Y este policía Llegó a sacarle El comparendo Muéstrame la cara Porque hay un momento Ahí Ese es el policía Que abusivamente El patrullero De Cáizar Alonso Que dice que les Pidió la cédula Para sacarles comparendo Se metió a la casa Vea Ahí no está De puertas para afuera Yo lo estoy viendo De puertas para adentro Y ese video Es la prueba fehaciente Que ya mirará El señor general Luis Ernesto García En la oficina De quejas De atención al ciudadano Para que Se le inicie Un proceso disciplinario Y de ser posible La destitución Saludos a Edwin Yacid Ortiz Rodríguez Que nos está Sintonizando Saludos Antes de ir Con la señora Fidelina Cabrero Voy a saludar A la señora Yolanda Herrera Sarmiento Que está sintonizando A Edwin Yacid Ortiz Rodríguez A todos los amigos De Incolvid Que los está esperando A don Carlos Y además muchachos A Germán Y a todos los muchachos A Edgar Andrés Pino Rincón También Javier Rueda Que está en sintonía Que está compartiendo fuerte Solamente vamos a saludar A las personas Que comparten También saludo A Yolanda Herrera Sarmiento Por supuesto A Doña Fidelina Guerrero Tolosa A Primo Cáceres Primo por fin apareció Mi hermano Está compartiendo Otra vez que bien A mi amigo Pablo Esparza Que también sigue compartiendo Y gracias también A quien más A don Rodolfo Posada Méndez Que es otro de los duros Para compartir impacto Con Pablito Coronel Que es uno de los fuertes Que más comparten Duros para compartir impacto Que son muchos amigos A los que aprecio A los que admiro Y a los que le doy las gracias Por eso que ellos Hacen por mí Que son una bendición Entonces Los miembros del grupo En Facebook Duros para compartir impacto Son Mi amigo Mario Méndez De Santanderiano de Casco Gabriela Rota Doña Diana Carolina Quintero Ochoa Jaiver Bautista Gestorio Bucaramanga Robert Castro Saavedra Augusto Triviño Nelly Guerrero Rubi Rivero Yolanda Herrera Sarmiento John Jairo Cala León Pablo Coronel Edgar Andrés Pino Rincón William Lagos Daniel Felipe Alvarado Patricia Peña Sánchez La hermosa mujer bonita También A Julio César Pesga Boorquez Andrés Julián Hernández Y también a la señora Yamile Serrano Y a Marce Suárez Que están compartiendo Ahora sí Escuchen este testimonio De esta señora Que además De ser seguidora Fiel seguidora A lo que yo quiero Un televidente impacto Que solamente le compren A los que José Velázquez recomienda Si tienen problemas de salud La caja de la salud de gotas Que cura al doctor Alex Alberto García Si tienen problemas Si tienen Necesitan llantas para la moto Que le compren a Santanderiana de Casco Todo lo que sea para moto Y motociclista Si quieren un buen restaurante Delipollo o Bipollo Para comer pollo asado Y a la bróster O mi viejo sazón Bueno Y si quieren hacer La revisión técnico mecánica Y comprar el SOAT Que en Reviter Pero mire este testimonio Que comenta una señora Que se cuida mucho Y que Dios la va a tener Para mucho Porque yo oro Permanentemente por ella Y por todos los televidentes Como Bolivar Que le compran a nuestros anunciantes Y los apoyan Doña Fidelina Cuéntenos ¿Por qué usted compró esta cajita? Muy buenas tardes Mi nombre es Fidelina Guerrero Yo me estoy tomando Las gotas que curan Del doctor Alex Alberto García Se las recomiendo Han ido allá Muchas personalidades Entre ellos La chilindrina Los integrantes De los embajadores 9046 Hay que cuidarse Haga como Doña Fidelina Vamos con noticias Son las 9 de la noche 46 minutos Noticias que son En la ciudad de Cúcuta En El Salado Un rata se robó Un rata fue capturado Por la comunidad Después de que lo persiguió El dueño de la moto Junto con otros vecinos Que la moto Que se robó En el barrio Panamericano Y en el barrio El Salado Ya cuando iba El rumbo Para Venezuela Para Puerto Santander Pues lo capturó La policía A este rata Póngale que va Como le dejaron El ojo colombino Que Samantha Nos va a mostrar la foto Este rata Como les decía Se robó la motocicleta En el barrio Panamericano De la ciudad de Cúcuta Y como loca En chacleta Porque va en chacleta No es una loca También Porque va en chacleta Y corrió tanto Que lo alcanzaron Y lo alcanzaron En el Salado Pónganmele la foto Del rata Donde tiene el ojo colombino Ahí se lo tapó Pero vea Así fue que le dieron Un delicioso tratamiento Como el que le deben dar Déjenmele la foto A los ratas No importa Déjenle ahí encima No importa que tape La imagen Ahí Pero vea Ahí está el rata Con el ojo colombino Que es este Para que lo reconozcan bien Mi amigo Leo Zapata Los amigos de la ciudad De Cúcuta Que nos están sintonizando Ahí en los patios Cha, 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 cha Cha, cha En la calle 45 Está Barbería Royal Una media cuadra Más abajo De la cancha de tierra Al lado del parqueadero Está Laurita Campos Para que le rejuvenezca Lo ponga bonito Le pinte las canitas Le arregle la ceja Le arregle el diseño de ceja Le ponga las pestañas Pelo a pelo Pero sobre todo Lo que se especializa La especializa Laurita Campos Es en la queratina La queratina Para que usted Mantenga el pelo Planchado siempre Y no sea víctima De los secadores Ni tampoco De las planchas Que le acaban el cabello La queratina Lo mantiene Saludos Para todas las personas Que van allá Doña Teresa Teresa de Rueda La mamá de Eduardo Rueda Del barrio Larcón Que va hasta allá Hasta Campo Hermoso Y otras muchas personas Que van a arreglarse el cabello Y Diagnostimotos En la calle 161 Cuadra y media Subiendo Desde llegar a la Puerta del Sol Es donde yo hago La revisión técnico-mecánica Se la recomiendo Hágalo En Diagnostimotos La 9.49 Noticias Que son en la ciudad De Bucaramanga Un motociclista Le pegó por detrás A un automóvil En el viaducto De la carrera novena Y mire cómo quedó El motociclista No respetó la distancia No guardó Tampoco la velocidad prudente Y quedó en pleno viaducto Tras cero Y la defensa y todo Que quedó partida Vuelta Nada Y bueno Y las latas Mínimo Le sale por ahí Como tres milloncitos De pesos El arreglo De ese carro Pegó por detrás No guardó la distancia No fue prudente Paga maestro Las motos Que usted necesita Todos los climas En todos los caminos Son las que usted puede conseguir En ACATEMOTOBOR De la carrera 27 Llame al 645-9060 O 312-432-0593 Para que usted pregunte Cómo es que le dan Las motos A crédito Sin cuota inicial Sin fiadores Con solo la cédula Las condiciones también Las pone usted En ACATEMOTOBOR Motocicletas Como la Royal Enfield Himalayan Una motocicleta Para cualquier condición De terreno Son las 9 de la noche 50 minutos Noticias En la ciudad De Cali Tres ratas extorsionistas Estaban como flados Dizque como guardias De seguridad Y adivine A quién estaban Estorcionando Al dueño De la empresa Para la que trabajaban Haciéndose de pasar Dizque por banda criminal Si o no Señor Correnel Rodríguez Comandante operativo De la policía de Cali El gaula De la policía nacional En la ciudad Santiago de Cali Logra la captura De cuatro personas Los cuales Se encontraban Exigiendo la suma De 230 millones De pesos A un ciudadano Que hace parte De una empresa Reconocida De violencia En el departamento Del Valle del Cauca Después de haber Recesionado la denuncia De este ciudadano El gaula De la policía nacional En coordinación Con la fiscalía General de la nación Logra Recolectar Elementos Materiales Probatorios Evidencias físicas Con el apoyo De la red De participación Cívica Y fuente humana Logramos determinar El accionar De estos criminales Dejándolos a disposición De la autoridad judicial Competente Estas personas Capturadas Hacen parte De un grupo Delincuencial Común organizado Que venían haciendo Estas exigencias Económicas Mediante la intimidación Mediante llamadas Telefónicas Utilizando las redes Sociales E intimidando Para que esta persona Cancelara el dinero Y no ser objeto De atentados O su muerte La revisión técnico-mecánica La asegura De manera confiable Donde se la fíen O le fíen El SOAT Hágan en Revisión técnico-mecánica En la vía Palenque A Centroabastos Ahí está Revisión técnico-mecánica En la vía Chivita Para que usted La realice La revisión técnico-mecánica Del camión De la moto Del campero De la camioneta La buseta La volqueta Lo que usted quiera Desde las 6 de la mañana Hasta las 6 de la tarde El servicio Recomiéndele Usted que es seguidor De impacto Para que siga viendo Este noticiero Y nos sigan patrocinando Que hagan la revisión En Revitet Desde las 6 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Revitet Revisión técnico-mecánica Y diagnóstico-motos También saludo Para el software especializado Que es para La ¿Cómo es esta cuestión Que se llama? Perdón Los protocolos De bioseguridad InCheck El software especializado Que diseñado Por una ingeniera Ambiental La señora Joana Céspedes Que a usted Le asesora Su empresa Ahora que van a abrir O han abierto Muchos negocios Pero hay muchos Que no tienen Los protocolos De seguridad Los van a cerrar Y los van a multar Mejor dicho Lo que no se han ganado Lo van a tener que pagar En una multa Por no pagar Un estudio Que vale Entre 500 Y un millón De pesos Llame Este software especializado No tenemos La Tenemos No pero Si me puede Agrandar la imagen Mientras Yo busco O usted tiene La foto De la señora Joana Céspedes La ingeniera ambiental Para que Bueno Bueno No puedo Hacer las dos cosas Al tiempo Es difícil Disculpe Mi Samantha Que es colocar El número telefónico Grande Y colocar También No me toques Después en una barra Generador de caracteres Y la foto De la ingeniera ambiental La ingeniera Joana Céspedes Que in check Que le realiza Todos los protocolos De seguridad De 400 mil Pero si tiene que ser Con una empresa especializada Eso nada Que es que con un amigo Que hace esto No 350 600 98 48 Para que usted Adquiera El servicio De la ingeniera Joana Céspedes Saludos Hermosa mujer Que está en la sintonía La 9 53 Minuto Noticias En ¿Dónde es esto? En Cimitarra Barbosa Y Barbosa Fueron capturados Cinco ratas De la misma familia De las niñas Que resultaron Violadas Una de ellas El caso más aberrante Como les decía Pues se presentó Pócame las imágenes A rodar Porque yo quiero que ver Las imágenes Porque el coronel Puede saberlo bastante Pero Bueno aquí cuando capturan Uno de ellos Escuchemos ¿Quién confuso Con violencia En carguridad? Ese es uno De sus derechos ¿Quién es el padrastro De una niña De solo 14 años Que se presentó En el hospital Del municipio De Cimitarra Dizque Para realizarse Controles Sobre el embarazo Una niña campesina Perdón Este es el rata Escucho ese Y la violaba A la niña Le empezó a hacer El tocamiento Desde que la niña Tenía 8 años A los 10 años La violó El maldito Y no solamente Contento con violarla Le dijo A los sobrinos De él Que también Podían abusar De la niña Y se prestó Para abusar Tres sobrinos Tres sobrinos De ese rata Que fueron Los que violaron También a la niña Y no se sabe De cuál De esos tres O cuatro Perdón Los tres sobrinos Y el rata El padrastro Fue el que Violó No, el que violó No, todos la violaron Los desgraciados Pero cuál fue El que la embarazó Vea Ese rata Ahí está El rata Miserable ¿Qué tal Ese abuelo Pervertido Pues lo capturaron Durante el desarrollo De esas investigaciones Establecieron Que la niña Víntima De esos vejámenes Desde el año 2013 Cuando solo Tenía 8 años Recibía En la vereda Chontarales Del municipio De Cimitarra Allí la pareja Sentimental De su abuela Paterna El abuelastro Inició los tocamientos De la parte íntima De la niña Y después La había violado La niña También fue accedida Por otros 3 hombres Desde que tenía 11 años A los 13 años Entre los agresores Que se encuentra Un primo hermano De la niña Y otros 2 sujetos Que eran allegados A su familia En el departamento De Santander El que la hace No, no, no Por eso dije yo Bueno, bien coronel Carlos Julio Cabrera Comandante Del departamento De policía Santander Ya esa noticia Esa imagen Ya no la volvemos a pasar Solamente de una vez Soportería la 28 Pero servió Este al sí Mi amigo Javier Castro Los espera Para que hacerle El servicio Técnico Del arreglo De la lavadora El secador La olla a presión La olla a vapor El ventilador La plancha Para el cabello La plancha Para la calle Y tiene servicio De mensajería Está ubicado En la calle 41 1473 Al lado del centro Cultural del libro Donde yo voy Para que me arreglen Los aparatos Allí está Y Henry Quesos Mi amigo Henry Quesos Solo para los que comen Bueno En la calle 34 1413 La Génova De Pamplona Los quesos Las almohábanas De arcabuco Deliciosa La charcutería Todos los embutidos De Pamplona Que son súper deliciosos Los bocadillos Veleños Todo lo consigue ¿En dónde? En el Este queso de arcabuco Que es muy rico También el queso Mantequilludo Que le gusta Al químico lucho En la calle 34 1418 Pídalo Porque es nuestro Patrocinador Apóyenos 670 670 4455 316 434 588 16 Las personas Que lo adquieran Tienen por más de 30 mil pesos Las compras Adquieren el domicilio Gratis Noticias en Girón ¿Qué tal Estos dos carros Piratas? Mírenlos Se volaron De un retén De la policía De tránsito Que estaban Cogiendo piratas A la lata Y los piratas En el rincón De Girón Quisieron atravesar El separador Y tan de malas Que se estrellaron Ahora Los tipos Tienen que pagar Además del arreglo Del carro Que entre El arreglo Del carro Doble valor De la grúa Doble valor De patio Doble valor De la multa Y el carro Dañado Le van Además no tenían Papeles No tenían Ni el soda Ni tenían La técnico Mecánica Vigente Que peligro La persona Que usa El transporte Pirata Y el peligro De contagio También Van a Mejor dicho El carro No les va Alcanzar Para pagar La multa Y toda la plata Que tienen que pagar Pagando Técnico Mecánica Sodat Grúa Patios Y demás En la mesa De los santos El campo De veraneo Los Gaby Los espera Vea que hermosura Con flores Con jardines Con muchas cosas turísticas El pozo De la dicha El molino Todo La piscina Las cabañas El camping Si usted no tiene plata Para pagar una cabaña Usted perfectamente Puede ir a hacer camping Allá Tiene la piscina Tiene fogata Tiene baño Todo muy delicioso En el campo De veraneo Los Gaby Llame O pida La cotización O haga la reservación Hotel en la enojona De mi amigo Gustavo Y también está la arepa Nazaret Donde la gente hace cola Hasta de una hora Porque es que las arepas Son ricas Son creo que cuatro O cinco mil pesos allí Y en otro lado Las arepas son a tres mil Pero se llena más El de cinco mil Porque son arepas De choclo Choclo De maíz 9 de la noche 58 minutos Noticias que son En Curití ¿Qué pasa en Curití? Escuchemos lo que dicen Que ya no van a entrar A quien quiera allá Si no tiene prueba De COVID Y si no está Pico y cédula Un saludo cordial A toda la población Curiteña Le estamos manifestando Recordando A toda la población Que en lo estipulado Por el señor alcalde El doctor Ángel Miguel Triana Sánchez En el decreto 075 Del 2020 Todo lo relacionado Al aislamiento selectivo Se les recuerda Que estamos manejando El pico y cédula A nivel departamental Para todo tipo De movilidad No es que pueden ir A hacer turismo De vaca Ni nada Tienen que presentar La prueba COVID O tienen que presentar También el pico y cédula Si no, baila No lo dejan entrar Así de que ustedes Ni se vayan En Bogotá Cayeron los ratas De chance ¿Cómo fueron estos ratas Que tenían esa operación? En un trabajo articulado Entre un fiscal De la estructura de apoyo Y el CTI de Bogotá Se logró impactar Una red delincuencial Denominada Los Blancos La cual se dedicaba A la venta y comercialización De chance ilegal En las localidades De Mártires y Puentearanta En virtud del direccionamiento Estratégico Del señor fiscal general De la nación Doctor Francisco Barbosa Delgado La seguridad ciudadana Es una prioridad Por tal razón Esta operación Se desarrolló Con siete diligencias De allanamiento Se materializaron Once capturas Una de estas En el municipio De Quimbaya En el departamento Del Quindío Estas personas Tenían diferentes roles Dentro del grupo Delincuencial Por esa excelente noticia Los que no le pagan impuestos Los que le roban La plata a la salud Chance ilegal Y en Bucaramanga Hay dos empresas Que ya le van a caer Próximamente Vamos a mirar La captura Porque manejan Cualquier cantidad De miles de millones Y roban La plata Para la salud De los santandereanos En Bucaramanga Rechazo A todas las plataformas Digitales Que promueven La piratería O que prestan servicios Con carros particulares Que no están autorizados Para prestar servicio público Nelson Zipagauta Director de Noticias De RCN Nos envió esta información Doctor Taxista de Bucaramanga Oscar Bienvenido Muy buenos días Y bueno Los detalles Que están haciendo Pero no Como salió Van Guarte Diciendo que Vamos a hacer una protesta Que vamos a cerrar vías Que vamos a cerrar calles Que vamos a traer la autopista No, en ningún momento Como ve Estamos acá ubicados Simplemente Excelente trabajo Que hacen Los dirigentes De los taxistas Los felicito Y de verdad Hay que promover La legalidad Estamos mamados De que cualquier rata Haga lo que le da la gana Y no puede ser Pueden robar Pueden atracar Nada Lo ilegal no va Porque tenemos que hacer Obedientes a lo que dice La palabra de Dios Las leyes son impuestas Por Dios Y las autoridades Son impuestas por los hombres También Así de que Obedientes Gracias señoras y señores Samantha Gudelo Estuvo en el control Máster de misión Dalio Felipe Alverado Velázquez en la locución Alejandro Porras En las redes sociales Julián Pache Con la parte técnica Y este servidor José Velázquez En la dirección general De impacto Les deseamos bendiciones Y feliz noche Saludos Botero Dos al pecho Uno arriba Chau Aquí te reúnen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!